¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aureon Yan y Conde Caries, tenemos sus guías independientes de cada uno de ellos, por si queréis echarles un vistazo para ver que monedas se necesitan y demás, vamos a poner en la descripción del vídeo los links a los diferentes guías de cada uno de ellos. Y bueno, dicho esto, ¡vamos allá! ¡Invocación! ¡No me canso! ¡No me canso de escuchar la canción de la invocación de los legendarios! Pues aquí tenemos Dorantuo, el único Oni que podemos tener en el equipo en este Yokai. Ahí está, Dorantuo le podéis cambiar el nombre si queréis y todas esas cositas, pero nosotros lo vamos a dejar así, porque ya que es un legendario que cuesta un montón de conseguir, le conservaremos el nombre. Ahí lo tenemos, eh, todas las medallas de los Yokais que necesitamos conseguir para invocarlo. Y vamos a echarle un vistazo. Dorantuo, legendario, el Oni más fuerte que jamás haya existido, su poder es tal que no hace falta explicarlo. De hecho, todo esto ya sobra, me encanta. Habilidad crítico extremo, aumenta el poder de los golpes críticos. Me encanta la descripción. Ataque, machacador, Animaximum, paliza dorada, pero ya sabéis que yo llamo Anima Maximum. Técnica, relámpago, espiritación, energía, pesadilla. Y vamos a ir a la versión japonesa del Yokai Watch 2 y vamos a simular la moneda. Y este ha sido el momento de invocación legendaria en japonés. No sé cuándo los dos me gusta más. Venga, vamos a echarle un vistacillo. Aquí, en 360 grados, sus movimientos, sus ataques, ahí están. Bien. Y bueno, también veremos sus poses de victoria, eh, después de terminar aquí. Ahí está. Doran Tuo. Cuesta, pero ahí se tiene. Venga, pose de victoria número 1. Ahí está. La número 2. Bueno, la número 4 va a ser la mejor de todas, ya os lo digo. Está la número 2. Vamos a por la número 3. Ahí está. Toma ya, qué chulillo soy. Y la número 4. Bailecito sexy. Me encantan las poses número 4, son las mejores. Me quedo, de momento me llevan en primer lugar para mi gusto Damona y luego aquí Doran Tuo. Pues nada chicos, este ha sido el cómo conseguir a Doran Tuo con sus poses de victoria, su invocación y todo esto. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Espero que os sea útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.